Hola, no sabes que estaban ahí Hablando de lavadoras y neveras Voy a contarles una anécdota Yo creo que todo nos ha pasado Que después de mucho tiempo Vamos a buscar una prenda de roca En la que hace mucho No nos ponemos Nos la ponemos Puede ser un pantalón, una choqueta Y en el momento que vamos a salir Vamos a sorpresa Un bichete Uno no sabía ni tenía la menor idea Que ese billete estaba ahí Pero bueno, se pone alegre De pronto lo guarda para amar Muchos miran el número para jugar el chance La lotería o algo así Otro simplemente vamos y lo gastamos y ya Pero Dejó de pasarme cuando empecé A mandar la ropa a lavar Cuando me mandaba Cuando me mandaba a lavar la ropa Pues ya después cuando Cuando usaba mis prendas Después de lavadas Ya sea de poco o mucho tiempo Nunca volví a encontrar un billete Muchas veces pasa esto Porque no tenemos la lavadora propia Teniendo tu lavadora propia Tienes la oportunidad de volver a encontrar Billetes escondidos en tus prendas Si es por cuestión De falta de dinero que no puedes estrenar la lavadora No importa Mira, ahora hay una nueva opción Donde puedes encontrar Estos elementos Como lavadoras y neveras De segunda mano Funcionando como nuevos Aquí tenemos una muy buena opción Que se llama Outlet Son Muy bien Outlet Son Claro que si Ya lo conocen muy bien Entonces los invitamos Para que vengan Aquí está el número de WhatsApp Donde pueden comunicarse Para solicitar toda la información Y Les vamos a dar la ubicación Para que vengan a visitarnos En la tienda física Aquí en Bogotá Recuerden que tenemos entregas A nivel Bogotá Y los alrededores Sin costo adicional Además tres 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 meses de garantía WhatsApp Aquí Mira, este es el número Que le va a dar la oportunidad De poder preguntar Todo lo que necesitan ¿Y a qué precio? ¿A qué precio? Precios Precios Muy cómodos Tenemos por ejemplo Este combo Que se está entregando Por sólo Un millón Doscientos mil pesos Un millón doscientos mil pesos La gente se emociona en ese momento Empiezan a escribir Ya el teléfono va a reventar Por favor Calma, calma Hay varios combos Se pueden agotar El que tenemos acá Si no está disponible Este Vamos a poder armar Otro combo similar O del mismo precio Hay combos De dos millones Hay de millón quinientos Hay de millón trescientos mil pesos Hay una variedad Casi inagotable De productos Así que los invitamos Y los esperamos Comuníquese Al Whatsapp Y Vengan a Outlet Zone Para que tengan su nuevo combo Y disfrutar Y así de pronto Pueden seguir encontrando billeticos En la ropa lavada Chao, los esperamos